No importa lo que piense la gente, a nadie le pedí su opinión Yo me le mido a ser diferente, porque no quiero ser del montón Esto es lo que soy, voy a donde voy, hago solo lo que me divierte Este es mi lugar, donde quiero estar, siempre con el pache que me entiende Yo no necesito permiso, para seguir a mi corazón Y como siempre perseguimos la emoción Nos trepamos, nos caemos, revolcados en el suelo Nos perdemos y volvemos a encontrarnos Nos trepamos, nos caemos, y volamos hasta el cielo Orgullosos de ser siempre donde vamos Nos trepamos, los bichos raros No quiero parecerme a nadie Yo solo quiero ser lo que soy El único del mundo en mi especie No hay nadie más que pueda ser yo Sin aparentar, porque eres bien Digo lo que pienso y no me enredo Yo soy de verdad, tú me puedes ver Siempre hacia adelante voy sin miedo Yo no necesito permiso, para seguir a mi corazón Y como siempre perseguimos la emoción Nos trepamos, nos trepamos, nos caemos, revolcados en el suelo Nos perdemos y volvemos a encontrarnos Nos trepamos, nos caemos, y volamos hasta el cielo Orgullosos de ser siempre donde vamos Los bichos raros Bichos en el aire Bichos en el suelo Bichos en tu cara Bichos en tu pelo Entre tu comida y hasta en tu colegio Bichos en tu cama Bichos en tus sueños Bichos en el aire Bichos en el suelo Bichos en tu cara Bichos en tu pelo Esto es lo que somos, quieras o no quieras, dichos por adentro y por fuera Yo no necesito permiso para seguir a mi corazón Y como siempre perseguimos la emoción Nos trepamos, nos caemos, revolcados en el suelo Nos perdemos y volvemos a encontrarnos Nos trepamos, nos caemos, y volamos hasta el cielo Orgullosos de ser siempre donde vamos ¡Los bichos raros!